Hola amigos de Latinoamérica, soy Víctor X y esto es 35 milímetros. Hoy presentándose desde el Paseo Herencia de la hermosísima isla de Aruba. Esta noche estará sobre la tarima REO Speedwagon en medio del festival más famoso del Caribe, el Aruba Music Festival. Desde aquí comenzamos nuestro movie show. 35 milímetros les da la bienvenida. Nuestra compañía se especializa en la producción de espacios de radio, televisión y eventos y propone un plan indispensable para reforzar las relaciones públicas de la isla. Esto nos permitirá ayudar a solidificar su carácter de marca en la mente de los viajeros potenciales. El plan que proponemos está basado en convertirla en un ente generador de noticias, cosa que se puede hacer si se tiene la visión de un equipo especializado en producir televisión. Lo demostraremos con nuestra asistencia a la inauguración del Hard Rock Café. Con nuestra experiencia y contactos podemos ofrecer facilidades para que Aruba se convierta en una locación perfecta para el desarrollo de películas y videoclips. Muchos de nuestros conocidos y aliados pueden ser atraídos por esta oferta. Para lograrlo tenemos un plan especialmente diseñado para una isla en la que hemos encontrado muchos amigos. Este año nuestra empresa productora realizó un importante aporte a la promoción de la isla diseñando la campaña y cada uno de los comerciales de Avior Airlines que invitaban a los venezolanos a escoger a Aruba como destino. El resultado, evidente. La visita es BHCORNH California La visita es BHCORNH California jeden theaters protección 줄 알as para el desarrollo del mundo y además carácter lo Butler ho